Hada de los sueños rotos, ilumina el agua, crea un maremoto Que lloran al sur del poblado, nos prendieron fuego las llamas del diablo Y alguien, ojos de protesta, muere desnullado sin una respuesta Y no intenten venir al pueblo, la entrada está cambiada por esfuerzos Y no podré salir de nuevo Nunca más Años que se van perdiendo, ese es mi futuro, ya lo tengo claro Sombras, que no son de nadie Son tres de soldados, que luchan en vano Y sé que nunca saldré porque mi vida se fue, lo sé Soy un cadáver que aún sigue de pie Ya nunca saldré porque mi vida se fue, lo sé Soy un cadáver que anda suelto y no intentes venir al pueblo La entrada está cambiada por esfuerzos Y no podré salir de nuevo Nunca más Hada de los sueños rotos, ilumina el agua, crea un maremoto Volando No No Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bueno, ahora me tenés aquí cantando para vos Una simple canción de amor Sé que te va gustando Por favor, sigue escuchando Que todavía falta más Tendrías que estar en mi lugar Para saber qué se siente Todo el tiempo de extrañar Extrañar algo que nunca más vas a tener Extrañar algo que siempre te hizo tanto bien Como yo lo hice con vos Todo y para vos Y ahora nada más me queda Más que una triste ilusión Y mi esperanza Guardadas en el fondo De mi corazón Como yo lo hice con vos Bueno, ahora me tenés aquí cantando para vos Una simple canción de amor Sé que te va gustando Por favor, sigue escuchando Que todavía falta más Bueno, ahora me tenés aquí cantando para vos Una simple canción de amor Una simple canción de amor Una simple canción de amor Ahora Ahora Una simple canción de amor 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 Yo no entiendo por qué reaccionas así Cuando te digo la verdad Cuando te digo la verdad Mejor cállate y escucha ¿Qué tenemos de qué hablar? 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 Nada es suficiente Me dijiste alguna vez Nada es pasajero Nada es pasajero Te lo dije alguna vez Es cuestión de tiempo Yo no puedo entender Qué es lo que hace un hombre Cuando empieza a envejecer Y sé Que todo será como fue ¡Alguna vez! Porque sé muy bien Que en mi destino Se tomó sorpresa Vos sabés también Que es increíble Y sé cómo va mi cabeza Queriendo volver Es el camino Que no me falló nunca Nada es suficiente Nada es suficiente Me dijiste alguna vez Nada es pasajero Pero Te lo dije alguna vez Nada es suficiente Me podrá devolver Esos sentimientos Los que viví en el ayer Y sé Que todo será Todo Como fue Alguna vez Porque sé muy bien Que en mi destino Se tomó sorpresa Vos sabés también Que es increíble Como va mi cabeza Queriendo volver A este camino Que no me pasó nunca Me di cuenta Que la vida Me alejó De escenarios Amistades De emoción De emoción Pero vuelvo Optimista Porque sé Que todo será como fue Pero vuelvo Que todo será como fue Como fue Alguna vez Suena Que todo será como fue Que todo será como fue Que todo será como fue Me alejos Plata